La verdad es que no nos esperábamos esto, una locura, por ahí todo el grupo no cae todavía, pero bueno, la gente se acerca y hay que empezar a caer y bueno, hay que empezar a trabajar juntos entre todos, productores, vecinos, comercio, hay que tirar Matilde para arriba. Bien, decías oportunamente que hicieron la campaña muy silenciosamente, casa por casa, haciendo una encuesta, sondeando las necesidades que había en la localidad, me decías. Sí, 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 creemos que se había dejado de hacer y bueno, como lo dijimos en su momento, Matilde es un pueblo chico que necesitaba eso, necesitaba un poco de piel, por así decirlo. Lucas, contanos, ¿te enteraste rápidamente del resultado? ¿Estabas en las escuelas? ¿Te fueron informando tu grupo de trabajo? La verdad, sí, estábamos con el grupo afuera, pero bueno, la verdad que no nos queríamos hacer ilusiones de ningún tipo y bueno, esperamos hasta último momento para empezar a compartir. Muy bien. ¿Hay festejos ahora o no? Es tranquilo el tema. No, no, tranquilo. Mirá, habíamos organizado con el grupo de la vecinal, que somos 12 chicos, que bueno, en un principio sí iba a ser algo íntimo con, o sea, si ganábamos o no, era como para festejar el año y medio del laburo que le metimos, pero bueno, ahora no sé en qué terminará todo esto. Claro. Y destaco la prudencia que has tenido cuando te invitamos aquí a la productora. Digo, la gente valora, me parece, ese tema de hacer campañas sin defenestrar al oponente, ¿no? Siendo muy prudente en cada una de las palabras, como midiéndolas. Sí, 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 yo creo que la gente por ahí también está cansada de esto, hay que empezar, es como decíamos siempre, hay que empezar a unir un poco la gente, dejar las diferencias de lado, yo creo que por eso hay que ir siempre, como yo digo siempre, con un perfil bajo, tranquilo. O sea, haciendo un laburo, pero tranquilo. Bien. Y te imaginás como jefe comunal, digo esto, te imaginás que el 10 de diciembre cambia tu vida sustancialmente. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Pero bueno, a ver, yo creo que planificando las cosas, pensándolas, se tienen que dar, se tienen que dar. Y la última, ¿qué es lo que habría motivado a que tanta gente te haya apoyado? Porque no es solamente que ganaste, sino que ganaste por más de 150 votos. No, no tengo una respuesta para eso, Freddy, la verdad que no sé, ni yo lo creo. Y yo lo que puedo decir, lo que puedo agregar es que estamos en democracia, festejo la democracia, y bueno, en esta oportunidad la gente decidió, decidió por el cambio. La mayoría dijo que la posibilidad estaba en la persona que estaba enfrente, Lucas Aldaño, al cual lo felicité, lo abracé y le decí lo mejor para los próximos dos años. Y muy contento, muy contento por haber dejado todo en estos cuatro años, completo, o sea, dejar todo, es lo que se dice dejar todo. Y más contento porque va a encontrar una comuna totalmente ordenada, limpia, administrativamente, prolija, con maquinaria funcionando, todo en orden. La verdad que es sorpresivo para mí, pero son las reglas de este juego, sabemos que estamos en democracia y respetamos lo que dice la mayoría. Habrá que hacerme la culpa, ver en qué nos equivocamos, qué es lo que habría que haber mejorado, o qué es lo que sucedió, y sin duda que había algo que uno no había visto, que no haya visto. No sé, no sé qué decirte en este momento, te imaginás que hace 10 minutos que salimos de la última mesa, que estaban cerrando la última urna, así que te estoy hablando sobre un baldazo de agua fría, por decirlo de alguna manera. Claro, porque en base también a esta contienda electoral, muchos, incluso dentro de su propio espacio, lo posicionaban a usted con otras chances de cara a la elección de dentro de dos años, ¿no? Sí, sí, por supuesto, aparte uno va a seguir en esto, estamos tranquilos de haber dejado todo y haber hecho todo por Matilde. Como digo siempre, los cambios están totalmente a la vista, en cuatro años se ha dado vuelta todo, pero si la gente decide, la mayoría decide que era el momento de volver a hacer un cambio, lo aceptamos, porque es así, y nos parece muy, pero muy bien, tenemos que respetar la mayoría. Está bien, está muy bien. Para eso es la democracia, la verdad que, felices de haber cumplido cuatro años y si mañana mismo habría que entregar la llave, la comuna está en excelente, todo en orden, todo marchando, todo funcionando, y con siete u ocho proyectos que tienen que llegar, como lo dije un montón de veces, son más de 100 millones de pesos que quedan para ejecutar en el momento que esos proyectos salgan. Así que bueno, es lo que se decidió, democracia, gracias a Dios, porque la tenemos y la tenemos que cuidar. Está muy bien.